Ok, siiii Otro capítulo mas de Brutal Mario Yeah Habíamos quedado en esta parte, siiii Vamos con esta El castillo cae encima Que onda? No pega salto hasta la... Ay Y cae como asi seco Con suerte da un salto Uuuu Aquí ahora No, no quiero mas flores Ok, ok Ok, no, ok, no Aaaaaa No alcance Weee No, no llego ahi arriba Que cuesta saltar con esto No No Me jodio No Ahí va otra vez Y ahí va otra vez Ok Ahora salto Ahora doy los mega saltos Siiii Excelente Uuuu 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 Está aquí Está aquí F2 Siii Nooo Quiero una pluma Uuuu Uuuu Ok Que extraño Que extraño Esta cosa Que extraño Que extraño Que extraño Uuuu Casi Casi choco ahí Uuuu Ok Ya me tienes chato la música Que extraño Ok No Para eso era Jaja Jaja El medio Más bizarro este juego Y ahora se supone que tengo que llegar aquí Y acá Y acá Y si Ok Ah Ok No voy a llegar ahí Creo que tengo que Hacer Eso Oja Maldito Ok Ahí sí Ahora volví a subir Oh ho 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 Ah What No 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 Ah Ah Hay doble salida aquí Creo No sé Parece que tiene que ser así Ok Ah Un site Ahí sí Ahora vamos adentro Teren Teren Uuuu Pluma Siiii Uuuu Uuuu Que onda Esta cosa Se parece a Como a Donkey Kong Y a donde va a caer el torro ahora A donde va a caer el torro Nooo Ay sí Ya y el tarro Tarro Ok Ok Creo que se bullo esto No sé Algo Ok Creo que entraré de nuevo Porque no sé que onda pasó Ay ay Tataan 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 ok ok ahora salen con plumas si ok ahhh fuuuu a ver a ver cuanto me voy a pidearmelo ya que esta cayendo muy rapido ahhhh 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 me engaño no 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 salieron esas cosas no no ouch ouch ok ahora cae muy rapido creo que grabare si si ouch 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 porque me voy para el mismo lado si se donde va a caer ahhhh jaja me jodiste ahhhh ahhhh ahhhhh oahhh jajajaja afijan ahhhh ahhh ahhhh ahhhh m Ahora se arrastra Buena, ah, que onda Ahora corre Maldito Donkey Kong Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ok Ok, ok Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ok, creo que salvaré Otra vez Ah, ah, maldito Ah, ah Ah Ok, creo que salvaré otra vez Ah 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 No Ah 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 Oye, que costó Que extraño Da Ok Cachai que casi Todo el capítulo para matarlo Ah 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 Ok Si Nos vemos en el próximo episodio De Brutonario Pa, para Pero antes voy a hacer un Cyber State Lo voy a hacer Acá F2 Ok Nos vemos Sii Todavía no voy a decir Siya Ahora si Siya